Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos, aunque imagino que están muriendo de hambre ya tan cerca de almuerzo. Entonces prometo que voy a ser muy breve, pero antes de pasar la palabra a mi colega Alberto Rooks para reportar resultados, quiero aprovechar de la presencia de un gran parte de la industria financiera panameña y regional para ofrecerles una perspectiva sobre las posibilidades de la industria del REITs en Panamá. En mis 20 años desarrollando en Panamá, me ha sorprendido la demanda constante que existe por invertir en activos inmobiliarios en este país. Ciclo tras ciclo, inversionistas nacionales y extranjeros, chicos y grandes, buscan a diversificar sus portafolios con esta categoría de activos porque es una categoría de activos que ofrece una combinación única o casi única de ingresos recurrentes, la potencia para plusvalía, poca volatilidad y protección contra la inflación. Pero como todo, la calidad de la inversión depende mucho en la calidad de los activos. Y históricamente, las mejores propiedades comerciales han sido el dominio exclusivo de inversionistas grandes. Las inversionistas pequeños y medianos han quedado excluidos de participar por simple hecho del tamaño de los etiquetes. Fue justamente esa exclusión económica que impulsó la creación de los primeros regímenes de REITs en los Estados Unidos en los años 60's. Desde entonces, más de 40 países, incluyendo Panamá en 2014, han implementado leyes para democratizar sus industrias inmobiliarias. La solución REITs, por sus siglos en inglés, debe ser una mapa presentando a todos los países en el mundo, pero créeme, son más de 40. La solución REITs, por sus siglos en inglés, son simplemente empresas cotizadas en las bolsas que tienen la obligación legal de distribuir la gran mayoría de sus ingresos netos en cambio de un régimen fiscal eficiente. Los REITs ofrecen varios beneficios a los inversionistas encima del acceso a portafolios de alta calidad. El beneficio principal es control de riesgo, porque típicamente cuando comparas una inversión en un REIT a una inversión directa en una propiedad individual o grupo de propiedades, el REIT es más diversificado, mejor administrado y menos apalancado. Muy poco encuentras REITs con más de 30 a 40% de apalancamiento, cuando 50 a 70 es el normal en inversiones directas. Y en teoría, las acciones del REIT deben ser más líquidos que las mismas propiedades, dando al inversionista más flexibilidad en el momento de salida o en el momento de planificación intergeneracional. Los REITs no solamente benefician a los inversionistas. Constructoras y bancos se benefician de un mercado inmobiliario más profundo, más líquido y más transparente. Las casas de valores benefician por tener un producto sencillo de explicar que ayudan sus clientes a diversificar. Y las finanzas públicas benefician porque los REITs están obligados a pagar un flujo de impuestos más constante que y mayor que otras estructuras muy populares en el mercado. A nivel de la imagen de la industria financiera en Panamá, desarrollar la industria de REITs manda un mensaje al mundo que la industria inmobiliaria panameña es sofisticada y listo para captar capital institucional global. Y no solamente captarlo, pero también canalizarlo hacia portafolios más sostenibles. Es decir, más accountable por sus impactos ambientales, sociales y urbanísticos. En Panamá hoy, la industria de REITs está en sus primeros pasos. Actualmente, hay alrededor de 60 mil millones en cuentas de inversión y plazas fijas. Pero los REITs constituyen menos del 2% de ese mundo. Construyendo una industria de REITs no va a ser hoy por mañana. Va a requerir una educación del mercado, capacitación de profesionales y mejoramiento continuo del marco regulatorio. Pero el esfuerzo vale la pena porque existe una gran oportunidad para todos. Fue con ese panorama en mente que nuestro equipo de gerentes, directores y asesores lanzó Surfunds el año pasado. Nuestra visión es que sobre la marcha, Surfunds sea un fondo de inversión para agua. Con varios subfondos. Cada uno con su estrategia de inversión adaptada a un perfil de inversionista específica. Con su propio ticker, su propio comité de inversión, su propia administración activo y su propia estrategia de sostenibilidad. Gracias por su atención y les paso a Alberto Rooks para el Portfolio Manager de nuestro primer subfondo para reportar resultados hasta el mes de mes. Gracias. Muchas gracias por la introducción, Casey. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Quiero antes comenzar a darle muchas gracias a algunos de nuestros proveedores externos como los MMG Bank y Global Valores Partners con nosotros desde el principio que nos han apoyado en lo que ha sido llegar a este momento. A muchos de los miembros de nuestra junta directiva también que han jugado un papel crucial. Y a todos ustedes por acompañarnos. Surfund Casco Antiguo es como mencionaba Casey Unreed o una sociedad de inversión inmobiliaria listada en la bolsa latinoamericana de valores bajo el ticker Surfka. Está compuesta por un portafolio de propiedades de alquiler de renta en el casco antiguo y tiene un bajo apalancamiento. La acción ahora mismo tiene un precio de 50 dólares por acción y hemos colocado 64 mil de las 94 mil acciones que teníamos como meta en esta emisión primaria. Y el dividendo actualmente es de 425 anualizado after tax pagado de forma trimestral. En el 2019 si creamos un índice donde todas las ventas que recibimos de nuestros inquilinos representan 100 en Q1 2019, lo cual quiere decir temporada alta del turismo y del casco antiguo, vemos que del primer trimestre al segundo trimestre las rentas se reducían en alrededor de un 18%. Cuando comparamos ese mismo periodo en el año 2022, vemos que los ingresos de nuestros inquilinos de los cuales recibimos sus ventas han crecido en un 4%. Esto nos llena de optimismo hacia futuro principalmente porque nosotros hemos visto que el casco históricamente ha sido un lugar sumamente estacional. Y nosotros sabemos que un casco antiguo menos estacional puede representar mayor estabilidad y mejores ingresos para nuestros inversionistas y además un mejor ambiente de negocio para nuestros inquilinos. Para los que nos han escuchado anteriormente, nosotros venimos con la fuerte convicción desde hace ya, bueno, Casey, desde el 2005. Nosotros como compañía desde hace 6 a 8 meses con la convicción fuerte de que en el casco antiguo viene un segundo renacimiento y le espera un futuro sumamente prometedor. Impulsado principalmente por tres cosas que están ocurriendo. Hoteles de lujo nuevos en el casco antiguo, el centro de convenciones, el Panama Convention Center en Amador y el puerto de cruceros, la terminal de cruceros también en Amador. Entonces, ¿cómo van estos tres proyectos? Los dos hoteles en el casco antiguo, la compañía ya tuvo su apertura a principios de este año con 88 habitaciones y el Hotel Sofitel Legend Casco Antiguo con 159 habitaciones debe estar abriendo sus puertas a final de año. El Panama Convention Center al momento apenas ha tenido algunos eventos y esperamos que su impacto en lo que es la economía y el turismo en Panamá venga más a largo plazo. Sin embargo, con la terminal de cruceros estamos viendo impacto desde ya. La primera temporada, nos visitaron 41 cruceros, visitaron 41 cruceros la terminal de Amador y para la temporada de octubre de 2022 a mayo de 2023 se esperan entre 85 y 100 cruceros, de los cuales 40 utilizarán la terminal de Amador como home point. Es decir, el crucero partirá de ahí o terminará ahí, lo cual trae a los turistas y los obliga a quedarse o los invita a quedarse uno, dos o tres noches en Panamá. Los cálculos internos de nosotros nos indican que esto puede agregar como alrededor de 200, entre 180 y 200 millones de dólares en consumo directo en el país, sin incluir tiquetes de avión y los tiquetes de crucero. De esos 180 o 200 millones, estamos seguros que una parte importante se consumirá dentro del casco antiguo, que es el segundo sitio turístico más visitado en Panamá. Y por ende, esto debe tener un impacto directo en las rentas del portafolio, apreciación de las propiedades y en los dividendos y el precio de la acción de la inversión. Y para terminar con un comentario, pues estamos ahora mismo, el gobierno debe entregar en el 2023 la interconexión Cinta Costera 3 Calzada de Amador, que conecta estos dos puntos clave que estamos mencionando, Amador con el Panamá Convention Center y la terminal de cruceros, con lo que es el casco antiguo y sus dos hoteles nuevos. Hoy, después de escuchar al señor Pedro Gelbron de Copa y escucharlo reportar sus números, nos llenamos aún más de optimismo y estamos seguros que Panamá está en camino a convertirse en un destino turístico a nivel mundial. Y nosotros consideramos que estamos en una posición privilegiada, para poder capturar estos ingresos adicionales y capturar este crecimiento y convertirlo en mayores ingresos de renta y apreciación de las propiedades, lo cual debe traducirse en mayores dividendos y un incremento en el precio de la acción para nuestros inversionistas. De estar interesados en invertir, por favor pueden contactar a MMG Bank o a su corredor local. De estar interesados en vender propiedades, aprender un poco más de las propiedades del portafolio o contribuir propiedades en intercambio por acciones, me pueden contactar a mí, alberto.rux.trade.com. Y si les pedimos entonces que por favor nos sigan en LinkedIn y se mantengan pendientes de todos los próximos anuncios que estaremos haciendo al mercado, tanto de qué está ocurriendo en el portafolio, como de updates del casco antiguo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Para la moderación nos acompaña Jorge Ballarino, director de la Junta Directiva de Latinx. Ya están Casey Harding y Alberto Rux. ¿Listos? Iniciamos, Jorge. Buenas a todos. Bienvenido Casey y Alberto. Esta es su segunda presentación. Me parece que fue en el 2020 que hicimos la primera y fue virtual en ese entonces. Así que, bienvenidos al stage. Quiero felicitarlos por el excelente stand que tienen allá afuera. Yo creo que hace un excelente trabajo de replicar la vibra y la esencia de lo que se ve en el casco, en términos de estilo y diseño. Very nice. Habiendo acompañado al equipo de conservatorio, la estructuración del fondo y viendo los planes de colocación, la verdad es que veo un profesionalismo muy bueno dentro de los procesos que llevan a cabo, la manera que toman decisiones. La verdad es que vemos también muy importante la parte inclusiva que están desarrollando dentro de la estrategia. Yo creo que esas son cosas que llevan a un crecimiento más sostenible, como bien detallan dentro del mismo producto. Así que, muchos éxitos esperamos hacia el futuro. Para pasar algunas preguntas que el público nos está haciendo. ¿Cómo planean crecer el surfcat del tamaño que tiene actualmente? ¿A dónde piensan llevarlo? ¿Qué ustedes piensan que será la meta a largo plazo del fondo en términos de tamaño y estructura? Gracias, Jorge, por la introducción y por todo el apoyo. El plan es llevar al fondo alrededor de 50 millones de dólares en NAB. Estamos ahora mismo enfocados en adquisición de propiedades comerciales de renta en el casco antiguo. O sea, no estamos buscando desarrollar dentro del fondo. Y esto es un fondo, al final, Evergreen. No tiene una fecha de expiración o un date donde vamos a tratar de vender todas las propiedades, sino que el fondo se va a ir... O sea, vamos a ir vendiendo propiedades oportunísticamente y a la vez comprando propiedades cuando encontremos buenas oportunidades en el mercado. ¿Tienen algunos otros fondos también visualizados dentro de la estrategia? ¿O piensan que este va a ser el único...? Seguro que sí. El fondo Surfca es nuestro enfoque ahora y tiene Alberto dedicado 100% a Surfca. Pero el resto del equipo están estudiando otros temas, otras estrategias. En ese momento, hay unas estrategias que parecen más factibles y más interesantes que otras. Puedo mencionar unas. El tema de educación es muy interesante para nosotros. Hay muchas escuelas privadas que tienen sus fundadores todavía muy activos, pero siempre necesitan en algún momento una salida. Y sentimos que la figura de REIT es muy apta para ese uso. Incluso cuando empresas llegan al momento que tienen que separar sus operaciones de sus propiedades, que pasa con cierta frecuencia, o en la planificación intergeneracional, y a veces esas cosas pasan al mismo tiempo. Entonces, queremos estar presentes, estudiando el mercado, y disponernos a ayudar en el momento que podemos ayudar a absorber los activos inmobiliarios, y ayudar a la planificación de continuidad, o otra planificación que necesitan varias empresas en el país. Siempre en su propio subfondo, totalmente segregado. Los subfondos son totalmente segregados, uno del otro, con fideicremisos y otras estructuras para asegurar que no hay posibilidad de contaminación entre pasivos de un fondo al otro. Hablando un poquito más de la parte operativa del fondo, me parece interesante. ¿Cómo es el proceso de compra de activos, y el proceso de evaluación, y cuántos inquilinos tiene actualmente el fondo? Ahora mismo el fondo tiene alrededor de 18 inquilinos comerciales, y el proceso de compra de propiedades, primero es analizada por el equipo de management interno, es decir, Casey, yo, Javier, Sofía, el resto del equipo. Luego se presenta en un comité de inversión, donde tenemos presentes a algunos de los miembros de la junta directiva, y luego entonces se lleva a junta directiva. La junta directiva es mayoritariamente independiente, y ahora mismo siendo SURFCA el portafolio principal, la junta directiva está, o sea, está no solo apoyándonos y muy enfocada en lo que está haciendo el portafolio del casco antiguo, pero también muy metida en las decisiones que estamos tomando, y en las adquisiciones que estamos evaluando. ¿Y en promedio cuál es el plazo de los contratos de los inquilinos? Los contratos, por ser en su mayoría inquilinos, que no necesariamente son cadenas internacionales o big boxes, son contratos que tienden a ser entre 3 a 5 años, 3 a 5 años con cláusulas de salida con penalidad que normalmente los obligan a permanecer al menos 3 años en la propiedad. Veo también ahí la ocupación promedio, como mencioné ahora mismo la ocupación está en 95%, y realmente durante COVID, por más que los ingresos se vieron reducidos en un 80%, porque todo el país estaba cerrado, la ocupación logramos mantenerla por encima del 90%. Nos sentamos con cada uno de nuestros inquilinos, vimos realmente por lo que estaban pasando, no les seguimos facturando montos exorbitantes durante la pandemia, lo reducimos a un porcentaje de mantenimiento, más un porcentaje de sus ventas, para poder realmente esperar a que ellos se recuperaran, y de esa forma recuperarnos nosotros. Lo cual hoy en día es el producto, o es la razón principal, por la que nos hemos podido recuperar mucho antes de lo estimado. En la opinión de ustedes, y aquí tenemos una amplia gama de diferentes inversionistas, ¿cuál piensan ustedes que es el perfil de inversionistas adecuado para un producto como este? Estamos orgullosos de tener inversionistas de todos los tamaños, hemos recibido órdenes de compra de 5 mil dólares incluso, y obviamente yo creo que lo más grande, Roger me corrige si estoy equivocado, pero creo que 140 mil fue el orden más grande, entonces son más que todo órdenes chicos, o chicos y medianos, ¿qué es la idea? Todavía tenemos un gran porcentaje de las acciones controladas por el origen del fondo, son propiedades que Conservatorio, la empresa que yo fundé, construyó en los últimos 20 años. Entonces Conservatorio todavía tiene la mayoría de las acciones, pero la idea es diversificar y reinvertir o reciclar ese capital y tener un fondo con un widely held fund. Súper, bueno. Creo que muchas de las preguntas de tranquilas de los dividendos fue respondida, es trimestral, así que bueno, digo que eso es todo lo que tenemos por hoy. Muchas gracias. Gracias.